Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Los judíos discutían entre sí diciendo Cómo este hombre puede darnos a comer su carne Jesús le respondió Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él Así como yo que he sido enviado por el Padre Que tiene vida vivo por el Padre De la misma manera el que me come vivirá por mí Este es el pan bajado del cielo No como el que comieron sus padres y murieron El que coma de este pan vivirá eternamente Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaum Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos La carne, la sangre verdad del Señor Es la que nos da la vida eterna Pero ya sabemos que estos son signos decíamos Signos muy importantes para que entendamos Que es la adhesión total al Señor A su Evangelio A la buena noticia A la propuesta A la vida de Dios entonces Entonces queremos vivir como los famosos Cuantijaños No entran nunca dentro de la manada Siempre en el grupo Y esto es lo que después destruye A nuestra propia sociedad Esto es lo que destruye después A nuestra propia iglesia Cuando nosotros buscamos nuestros intereses Cuando nosotros buscamos Pero de una manera egoísta Solamente aquello que nosotros queremos Y solamente aquello que a nosotros nos conviene Aquí el Señor cuando nos presenta Y nos dice Yo soy el pan bajado del cielo El primer elemento es decir Cuál es el origen De este pan que se nos ofrece Es la voluntad de Dios entonces Es la fuerza de Dios Es el mandamiento del Señor Es la realización y la planificación De lo que nosotros venimos caminando Desde el libro del Génesis capítulo 12 Deja tu tierra, vete aquella que yo te mostraré Yo te daré Este es el pan que yo te doy para que vivas Para que puedas acercarte a Dios Para que puedas realizarte como persona Para que puedas tener la fuerza necesaria De sacar ese pecado Que el hombre mismo Adán y Eva introdujeron En capítulo 3 versículo 5 ¿Verdad? Del Génesis Si ustedes comen De este fruto Ustedes serán como Dios Esto es falta de identidad Entonces pasas tu vida considerándote un Dios Que vos haces lo que querés y como querés Y que vos pensás Que vos podés conseguir y hacer con el mundo Lo que vos querés Pero no es así queridos hermanos Esto no es así Absolutamente imposible Y entonces por eso Primero tenemos que mirar y saber Yo soy Nos dice el Señor El pan bajado del cielo Quiere decir que Yande arbiya vidar Yande arbiya mañana Es Dios que se encarna para eso justamente Para que nosotros Tomemos conciencia De nuestra realidad Y ahora te dice Bien El que coma de este pan Vivirá eternamente Y el pan que yo daré Es mi carne Para la vida del mundo El que coma de este pan Vivirá eternamente Este es el pan Este es El alimento que Dios les está enviando Que es Jesucristo mismo Entonces si es Jesús mismo Quiere decir que nosotros tenemos que saber Conocer quién es este Jesús En quien tenemos que adherirnos Y fortalecernos Ahora Siempre van a comenzar las dificultades Porque nosotros nos preguntamos Y decimos Pero yo soy Dios Porque esta pues es la tendencia Este pues es el pecado original Yo soy Dios Adán y Eva Si ustedes comen de este fruto Ustedes serán como dioses Miro, veo Y cierto Uno humanamente hablando Parece que tiene todas las disposiciones Capacidades Para ir adelante Sin necesidad de Dios Eso pasa en nuestra vida ¿Verdad? Y entonces Los judíos discuten Cómo este hombre Puede darnos a comer su carne ¿Entendiste? Eso es porque nosotros no entendemos A través de su gracia A través de su encarnación ¿Verdad? Jesús le responde Les aseguro Que si no comen La carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tendrán vida en ustedes No tendremos vida en nosotros Queridos hermanos Si no existe una adhesión total a Jesucristo Así que vamos a pedir esta gracia Entender Este pan que el Señor nos ofrece Significa los principios Los valores Que haga parte esencial de nuestra vida El pan Que se va diglutiendo ¿Verdad? Que entra El vino ¿Verdad? Es decir La sangre de Cristo Que hace parte también De nuestro cuerpo Y de nuestra vida Y sobre todo De nuestro caminar cristiano Que así sea Que así sea ¿Verdad?